Colombia B Dom 31, 033 de la tarde H Bogotá FC BOG, Real Cartagena Rec, Dom 31, 033 de la tarde H Llaneros Ya, Real Santander RSA, Dom 31, 033 y 30 de la tarde H Cortulúa Cor, Leones FC Leo, Dom 31, 033 y 30 de la tarde H. Deportivo Pereira DP, Depor FC, DFC, Fórmula 1, Liga Griega en Juegos Antisan 0 PA o KPA 1 en Juego Olimpiaco Sol y 0 A Tromitos ATR 0 finalizado Aris ARI 3 OFI Creta CR 1 finalizado AECA Atenas AECA 4 Panetolicos Pan 0 Liga Mexicana, Clausura Dom 31, 031 de la tarde H Pumas PUM, Chivas GDL IG, Dom 31, 035 de la tarde H. Lobos B UAPLOB Puebla PUE, Liga Venezolana, Apertura Dom 31, 033 de la tarde H. Estudiantes de Mérida ETM, Monagas Mon, Dom 31, 033 de la tarde H. Deportivo Lara GLA, Deportivo La Guaira LGU, Dom 31, 033 de la tarde H. Zulia Zulia ZUL. Deportivo Anzo Akeguians, Dom 31, 033 de la tarde H. Deportivo Táchira DTA Portuguesa FC por, Dom 31, 033 de la tarde H. Trujillanos TRU, Atlético Venezuela VEN, Dom 31, 033 de la tarde H. Academia Puerto Cabello APC, Estudiantes de Caracas ECA, Dom 31, 033 de la tarde H. Metropolitanos MED, Llaneros de Guanare LLG, NBA, Dom 31, 033 de la tarde H. Atlanta Hawks ATL, Milwaukee Bucks 1000, Dom 31, 032 de la tarde H. Oklahoma City Zandero KC, Dallas Mavericks DAL, Dom 31, 035 de la tarde H. New Orleans Pelicans NOB, Los Ángeles Lakers LAL, Dom 31, 036 de la tarde H. San Antonio Spursas, Sacramento Kings SAC, Dom 31, 037 de la tarde H. Denver Nuggets DEN, Washington Wizards Walsh, Dom 31, 037 de la tarde H. Golden State Warriors GSW, Charlotte Hornets Cha, Dom 31, 039 de la tarde H. Los Ángeles Clippers Lack, Memphis Grizzlies MM. Los Ángeles H-Nиты San Antonio Lock peux conocerlos el resto de los ángelesлизculos dentro delạch. Los Ángeles incluso Bi ketchup, React, Rescue characterize el resto de los ángeles. Los Ángeles Mohrоiz.